Iberia anuncia el despido de un cuarto de su plantilla. International Airlines Group, la compañía que nació de la fusión entre la aerolínea española con British Airways, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que recortará 4.500 empleos. Iberia ha justificado la decisión por las pérdidas que sufre la compañía y para salvar 15.500 puestos de trabajo. El recorte de la plantilla va acompañado de una reducción de la capacidad operativa de la aerolínea de un 15% para centrarse en las rutas rentables. Iberia reducirá así su flota en 25 aviones. Mientras British Airways ha tenido en los últimos nueve meses un beneficio operativo de 286 millones de euros, Iberia ha perdido 263 millones.